Cierto, lo que nosotros queremos es que se consolide esa articulación de trabajo entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Lo que nosotros queremos es que se fortalezca la descentralización, pero que no nos queremos una descentralización solamente normativa. Queremos la descentralización fiscal para ayudar al gobierno nacional al crecimiento armónico de nuestro pueblo. Yo creo que estamos empezando bien, desde que se están dando los goles ejecutivos para poder destrabar una serie de problemas que podemos tener en cada una de nuestras regiones, pero esto tenemos que ir avanzando. Es un gobierno de la descentralización. Tenemos que ir avanzando y por eso se está dando pasos, pero yo creo que se debe hacer mucho más. Esperemos que esto continúe creciendo la descentralización porque solamente así vamos a hacer que el Perú crezca en forma armónica. Y no solamente tengamos a Lima, porque Lima es el Perú, sino tenemos toda la región de la Amazonía. ¿Y con los goles creen que se está logrando la descentralización? Con los goles lo que estamos logrando es poder tener ese contacto con todos los diferentes sectores. Mayor descentralización. Tenemos lo que es destrabar los problemas que tenemos en nuestras regiones y la oportunidad, ¿no? La oportunidad de poder intercambiar opiniones con el gobierno nacional. Eso es importante, en la cual nos miremos en forma, trabajemos en forma horizontal con la finalidad de lograr resultados importantes en nuestro pueblo. ¿Siente un gobierno más cercano en todo caso? Hay una mayor comunicación comparada, por ejemplo, con el gobierno anterior en la cual, por ejemplo, no le reconocemos a nuestro ministro de Economía solamente a través de la televisión. En esta oportunidad estamos cercanos y estamos compartiendo los problemas y a su vez estamos encontrando los resultados. Nosotros vemos, gracias al Gore Ejecutivo, es que San Martín y las regiones del país han mejorado en la gestión pública, han destrabado una serie de obras que estaban paralizadas y se ha agilizado lo que es la gestión de nuestras regiones.